Ya se prepara la tradicional Feria del Juguete a realizarse del 8 de diciembre al 12 de enero, que por séptima ocasión se efectúan las instalaciones del recinto ferial en Tepic. Así lo anunció Federico Gutiérrez, secretario del Trabajo en el Estado, el cual dijo es un evento que rescata las tradiciones decembrinas y se da en un ambiente de tranquilidad. Se espera que asistan como cada año más de un millón 500 mil asistentes entre locales y turistas durante más de un mes, con lo que se espera una derrama económica de cerca de los 10 millones de pesos. En esta edición de la Feria del Juguete se tendrán actividades culturales y artísticas con el apoyo de arte y cultura, así como las actividades que se realizarán en las villas navideñas. Dentro de los trabajos para que la gente visite esta feria, Federico Gutiérrez dijo que buscarán las acciones para que el transporte público pueda ser gratuito, tanto para las villas navideñas como para el recinto ferial, así como la tranquilidad garantizada por los elementos de seguridad del Estado. Con imágenes de Luis Medina para Nayarit en Línea Televisión, Hugo Cervantes.